¿Qué es la desinfección de los vehículos? ¿Qué es la desinfección del vehículo cada que transportan una persona o varias personas? Esta desinfección se debe realizar entonces con los implementos de limpieza que son el jabón, el alcohol, el antibacterial. Dado que como se tiene que hacer es desinfección de los carros, entonces se recomienda que se use jabón en todas las partes donde se debe evidencia contacto físico de las personas. Como son las maniquetas de los carros, de las puertas, las maniquetas que se tienen dentro de los vehículos para sostenerse las personas que se transitan en él. Entonces es importante que después de cada viaje, cada empresa garantice la total desinfección del carro, sea por dentro y por fuera. Y sobre todo las partes que la gente tiene en contacto con sus manos. La empresa nos ha, inclusive nos mandaron unas cartas donde nos explicaban que teníamos que desinfetar los carros en todo viaje que hiciéramos. Se va la persona y inmediatamente desinfetamos el carro y volvemos a coger el turno para el próximo viaje. Yo en el caso mío estoy utilizando este jabón y estas toallas desechables. No más, tapabocas y la desinfección del carro por dentro. Empiezo por donde la parte que más tocan las personas, que es al montarse el carro, las chapas, la parte de adentro lo que llamamos nosotros las carpetas, las sillas por la parte de atrás, las sillas delanteras por la parte de atrás, donde más coloca la gente las manos. Pues sería que en el caso de los viajes no llevar todo el cocao, como decimos nosotros, el cocao completo. Entre menos personas varias, siquiera unas dos, máximo dos, tres personas, máximo, nos han recomendado eso, para evitar la conglomeración. Y el tapabocas, manejando, conduciendo. El día de hoy estoy por acá haciéndole una compañía a las empresas de transporte para identificar el verdadero procedimiento que se debe hacer a la hora de desinfectar un carro de transporte público. Listo. Entonces, las recomendaciones a la hora de hacer una desinfección del transporte público es limpiar con jabón, alcohol, antibacterial, cualquier tipo de desinfectante que nos pueda cortar la cadena de contagio para limpiar las zonas que tiene contacto el personal que usted monta en su mototaxi, digamoslo así, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de que yo llego a su taxi y me voy a montar. Lo primero cuando llego a su taxi es que voy a abrir la puerta, ¿cierto? Entonces voy a tener contacto con la manigueta. Entonces, esa manigueta debe ser uno de los puntos a considerar limpiar. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de rociar o alcohol o jabón o desinfectante, para que luego esparzas con una toalla desechable o un trapo que puedas estar lavando continuamente y puedas estar desinfectando todas estas áreas. Entonces, áreas importantes, todas las de tu auto o moto que la gente pueda tener contacto con las manos. ¿Listo? Entonces sería la manigueta, la puerta, la baranda donde se sujetan las personas al momento de subirse, también la carpa, porque a veces tenemos personas que cuando abren la puerta y salen a montar, ponen las manos en las carpas. Entonces, todas esas partes donde las personas tienen contacto deben de ir desinfectadas con alcohol, jabón o antibacterial. ¿Listo? Para que hagamos entonces una tarea completa, empecemos a hacer esa desinfección, compañero. Claro, comenzamos por Andrés. ¡Gracias!